¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete tapa y su valor en el año 2024. Para hablar del billete tapa vamos a utilizar este modelo de 2.000 pesos de un viejo conocido, que es el billete de la antigua familia. Quizás reconozcas esta pieza por la imagen de Francisco de Paula Santander, quien falleció en mayo de 1840, pero en su reverso se puede observar, ya les vamos a mostrar, aquí pueden ustedes observar, en el reverso la fachada y el portal principal de la Casa de la Moneda en Bogotá. ¿Sabías que la entrada en circulación de este billete en 1996 coincidió con la reapertura de la exposición numismática en la Casa de la Moneda? Este billete que le rinde homenaje a Francisco de Paula Santander, que se emitieron ejemplares hasta el año 2014, le rinde homenaje al hombre de las leyes, Francisco de Paula Santander, quien nació en Villa del Rosario Cúcuta en 1792 y murió en Bogotá en 1840. Después de Bolívar, se le considera como el hombre más importante en la campaña libertadora. A su vez, a Santander se le atribuye el atentado a Bolívar en 1828. También fue varias veces presidente. Y aparecen varias denominaciones, entre esas esta, de dos mil pesos. Se preguntarán ustedes por qué se le llama serie etapa o billete etapa. La verdad, hace mucho tiempo queríamos mostrarles un ejemplar, como este que les estamos mostrando en el día de hoy. Si ustedes se fijan en el reverso, donde aparece el número de serie, verán que aparecen siete ceros y un uno. Estos billetes son muy escasos en las series, tanto que solamente se encuentran dos en cada serie de emisiones. Estos billetes, en muy buen estado, tal como lo pueden observar, valen entre ocho y diez millones de pesos, porque este número de serie es muy escaso. Es por eso el motivo de su valor. Si conoces un billete, hasta en la actualidad, que tenga un número de serie así, puedes venderlo por ese precio. De cinco mil, de dos mil, de diez mil, de veinte mil, de cincuenta mil o de cien mil pesos. Todo billete que tenga este número de serie, se llama billete etapa. Y es muy codiciado. ¿Lo conocías? Dejamos este video hasta aquí, para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Y los esperamos por una próxima emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!